Mami baila lento, lento, lento Mami con todo ese cuerpo Hoy me voy a volver loco Quiero que bajes lento Quiero el paquete completo Desmóntate y haz lo que quieras conmigo Traigo de todo para divertirnos Con la mente retorcida No me haga daño una pastilla Tú y yo esta noche a solar, baby En un cuarto, mientras te quito la ropa Muevelo lento Déjame todo ese cuerpo Trótate lento Hazme todo lo que te gusta Muevelo lento Déjame todo ese cuerpo Trótate lento Así como te gusta Y estaba colocado antes a entrar en el club Pero lo mejor del viaje me lo diste tú Tantas botellas que no puedo contar el dolor de hierro por todo el lugar Puedo buscar la mesa Pero de tu cuerpo no quiero nadar Tú y yo esta noche a solas, baby Tantas botellas que no puedo contar el dolor de hierro por todo el lugar Muevelo lento Muevelo lento Pregame todo ese cuerpo Muevelo lento Muevelo lento Muevelo lento Muevelo lento Que yo te daré igual ¡Gracias!